Necesito de ti, necesito tu amor, necesito tu presencia en mi ser Necesito de ti, necesito tu amor, necesito tus promesas sobre mi Cuando me siento muy triste, cuando me encuentro muy solo, tu vienes a mi Eres mi Dios, eres mi Rey, eres mi vida, oh Jesús Eres mi paz, eres mi luz, eres mi amparo, oh Jesús Soy nada sin tu amor Soy nada sin tu luz, tu eres la razón de mi existir Soy nada si no estás, en mi vida, oh Jesús, tu eres la razón de mi vivir Cuando me siento muy triste, cuando me encuentro muy solo, tu vienes a mi Eres mi Dios, eres mi Rey, eres mi vida, oh Jesús Eres mi paz, eres mi luz, eres mi amparo, oh Jesús Eres mi Dios, eres mi Rey, eres mi vida, oh Jesús Eres mi paz, eres mi luz, eres mi amparo, oh Jesús Eres mi paz, eres mi triste, cuando me encuentro muy solo, tu vienes a mi